Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa ¡Buenos días! Ya estamos de vuelta, con todas las ganas del mundo para seguir aprendiendo juntos. ¡Hola a todas y todos! ¿Ya estamos listos y atentos para iniciar? ¡Como siempre! Gladys, como ya es de costumbre, ahora nos toca el programa de tutoría para tercero y cuarto de secundaria. ¡Genial, Manuel! ¡Iniciamos entonces! ¡Iniciamos en 3, 2, 1... ¡Listos! ¡Así arrancamos con todo! ¡Así es, Gladys! Y agradecemos la participación de cada uno de las y los estudiantes como en todos los programas. ¡Así es! ¡Miles de besos y abrazos por estar conectados siempre! ¡Son de lo mejor! Gladys, ahora como siempre, nuestro programa no puede comenzar sin los saludos respectivos de nuestros estudiantes. ¡Lo sé, Manuel! ¡Dale play y... ¡vamos con los saludos! ¡Hola amigos de Aprenda en Casa! ¡Espero que tengan un bonito día! Soy Kierasumi del Colegio Matín de Tonjar de Vela, alumna del cuarto B de secundaria. Les mando un saludo desde la ciudad de Yurimaguas, provincia del Alto Amazonas, departamento Loreto, más conocida como la Perla del Huayaga. Lo dicen así ya que Yurimaguas se encuentra en el borde del río Huayaga, el cual es muy activo destacando como Puerto Fuvial y también es considerado como la capital histórica de la Amazonía peruana. Espero de todo corazón que hoy, como también todos los días, pongamos de nuestra parte en los estudios. Nos servirá de mucho más adelante todo el esfuerzo que estamos poniendo, así para mejorar como personas y hijos. Es por el bien de cada uno de nosotros. Y con esto me despido. ¡Hasta pronto! Hola, soy Rosalía Arianes del Goleón, estudiante del cuarto grado de secundaria del Colegio San Agustín de Iquitos, en Loreto. Hemos pasado momentos difíciles a causa del COVID-19, pero eso no ha impedido que sigamos perseverantes en nuestras ganas de seguir aprendiendo, gracias al acompañamiento y motivación de nuestros padres y profesores. Para ello, debemos cumplir los protocolos de emergencia sanitaria como medida de prevención, un correcto lavado de manos, el uso de la mascarilla y seguir manteniendo el distanciamiento social. Soy Yelix Franny Cortés Carojulca, estoy cursando el cuarto grado y estudio en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, perteneciente al departamento de Cajamarca, provincia de Hualgayoc, distrito de Bambamarca, centro poblado de Hualgamal. En ratos libres, pues hacemos algunos juegos, charlamos, mayormente después de cenar para tener en cuenta qué dificultades tenemos y eso nos permite hacer el intercambio de roles entre todos para realizar actividades de acuerdo a sus capacidades. Ahora sí, ya estamos listos. Gladys, ¿recuerdas de qué trata el programa de hoy? ¡Claro que sí, Manuel! Hoy identificaremos las oportunidades que existen en nuestro entorno para generar soluciones creativas que contribuyan a la mejora de los problemas que venimos afrontando por causa de la COVID-19. ¡Ajá! ¡Qué interesante el tema, ¿verdad? ¡Por supuesto, Manuel! Además de mucha importancia. Exacto. Reconocer oportunidades o transformar retos en oportunidades es sumamente importante. ¡Bien dicho, Manuel! En el contexto en el que vivimos, es importante identificar esas oportunidades de superación o promover nuestra creatividad para transformar los retos en oportunidades. De acuerdo, Gladys. Iniciemos con el programa de hoy que se llama Identificamos las oportunidades del contexto que beneficien a nuestras familias y comunidad. ¡Sí! Y para introducirnos en el tema, iniciaremos con tres pequeñas historias de estudiantes que, como tú, han identificado oportunidades en este contexto de pandemia para salir adelante, superando los retos que se les han presentado. Bueno, Gladys, las leo entonces. Prestemos mucha atención. Hola, Gladys y Manuel. Soy Camilo de Nauta, y en mi casa estamos pasando por un mal momento económico, ya que mis papás se quedaron sin trabajo. Pero hemos visto que tener una bodega es rentable. Criar gallinas reproductoras también es una buena inversión, y lo bueno es que tenemos un terreno grande donde poder criarlas. Podemos aprovechar los huevos para venderlos luego en la tienda. Creo que nos irá muy bien. ¡Qué interesante! Yo también creo que les irá super. Pasemos a la segunda historia. Hola Gladys y Manuel. Soy Marina y vivo en el distrito de Comas, en el departamento de Lima. Me llena de ánimos ayudar a los demás. Les cuento que mi papá es pintor y mi mamá cantante. Un día me dijeron, Marina, ¿podrías enseñarnos a usar las redes sociales para hacer conciertos y dar clases de arte a los vecinos que lo deseen? Ya que una de tus fortalezas es el manejo de la tecnología. Me sorprendió gratamente, e inmediatamente me puse manos a la obra y les di unas cuantas clases. No saben, ahora son todos unos maestros usándolas, y cada vez tienen más clientes y estudiantes. Están súper contentos. ¡Gran ayuda, Marina! ¡Bendiciones a tu linda familia! Continúo con la tercera historia, Gladys. Hola Gladys y Manuel. Soy Willard de Juliaca. Les comento que en mi ciudad he visto mucho material para reciclar. Botellas de vidrio, plástico, cajas, papeles y otros. He pensado que es una buena oportunidad poner un centro de reciclaje cerca de casa. Así, de paso generamos ingresos para la familia, y actuamos en beneficio de la comunidad, mejorando la limpieza de las calles y espacios de uso común o público. ¡Qué interesante lo que nos comentan! Camilo, Marina y Willard han reconocido problemáticas o retos en su comunidad, y los han transformado en oportunidades para hacer frente a los retos personales y familiares del contexto actual. Es muy cierto, Manuel. Creo que estas experiencias de vida nos pueden servir de mucho e inspirar a otras personas que pueden estar pasando por situaciones similares. Quizás les den ideas para afrontar sus retos en el día a día. De todas maneras, Gladys. ¿Qué te parece si reflexionamos un poquito más sobre este tema? ¿Qué te parece si reflexionamos un poquito más sobre este tema? Eso significa... Lapiceros y cuadernos a la mano para tomar nota. ¡Se vienen las preguntas! Primera pregunta. ¿Te ha pasado o viene pasando algo similar a las historias presentadas? ¿Cómo lo has afrontado? Repito. ¿Te ha pasado o viene pasando algo similar a las historias presentadas? ¿Cómo lo has afrontado? Segunda pregunta. ¿Por qué crees que es importante valorar las oportunidades de nuestro entorno? Repito. ¿Por qué crees que es importante valorar las oportunidades de nuestro entorno? Tercera y última pregunta. ¿Qué habilidades y fortalezas identificas en las historias de los adolescentes? Repito. ¿Qué habilidades y fortalezas identificas en las historias de los adolescentes? Gladys, te cuento que ya tenemos algunas respuestas. Cuando gustes. ¡Ajá! Por favor, léeme algunas de las respuestas. Dale. Te leo un mensaje de cada pregunta. Para la primera pregunta, Luis del Callao nos dice que, al igual que su familia también sirvió afectada por la emergencia sanitaria nacional, y junto a sus hermanos y padres han tenido que emprender un negocio familiar. Tomando en cuenta las habilidades de todos los miembros de su familia y sus recursos, han colocado una tienda virtual en Facebook de productos de limpieza y cuidados para afrontar el contexto de emergencia sanitaria. Vende desde tapabocas, alcohol en gel y líquido, pisos para desinfección e ingreso a casa, sobre todo impermeables. En fin, de todo un poco. Él y su hermana se encargan de administrar la página, subir las fotos de los productos, actualizar los precios y su hermano mayor y su padre compran los productos y hacen los repartos casa por casa. Su mamá administra el dinero y lleve el registro de las ventas y los productos que están por agotarse para reponerlos. Muy buena respuesta, Luis. Tú y tu familia han identificado una muy buena oportunidad de emprendimiento familiar para afrontar como familia la difícil situación que venimos atravesando. Estoy más que segura que será todo un éxito. Así es, Gladys. Muy bien dicho. Te leo otra respuesta. Sobre la segunda pregunta, Carolina de Tumbes, nos dice que en las historias de Camilo, Marina y Willard, ellos y ella, junto con sus familias, asumieron el reto de identificar sus habilidades y afrontar el cambio. Se concentraron en la tarea o el objetivo de transformar un reto en una oportunidad. Enfrentar los retos de la vida no es tarea fácil, pero en esta vida nada importante o que valga la pena lo es. Y sabemos que cuanto más nos esforcemos para superar el reto, cuando lo logremos, todo esfuerzo habrá valido la pena. ¡Excelente, Carolina! ¡Muy buena respuesta! Y sobre todo, muy reflexiva y motivadora. ¡Súper, Gladys! ¡Sigo entonces! Finalmente, Tefa, de Amazonas, nos dice que ha podido identificar muchas habilidades en las historias contadas por Camilo, Marina y Willard, como, por ejemplo, creatividad, cuidado de los animales, canto y arte en general, uso de la tecnología, entre otras. ¿Qué importante es poder identificar nuestras habilidades para, una vez identificada la oportunidad, poder emprender el reto y lograr nuestro objetivo o superar cualquier reto que la vida nos ponga? Tefa, ¡muy buena respuesta! Y por supuesto, ¡muy acertada! Efectivamente, reconocer nuestras habilidades nos permite reaccionar rápidamente para afrontar una determinada situación o reto sin angustiarnos. O también, como hemos visto el día de hoy, poder transformar los retos en oportunidades. De igual forma, es muy importante identificar cuáles son las habilidades que no poseemos o nos gustaría desarrollar o fortalecer. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Continuamos mejorando muchísimo en nuestra capacidad de reflexión sobre nuestra realidad o sobre nosotros mismos. Además, sobre cómo podemos sentirnos mejor y contribuir a que otras personas también puedan lograrlo. Las historias de Camilo, Marina y Huilar nos demuestran lo valioso que es identificar las oportunidades para luego, a través del uso de nuestras habilidades, potencialidades y talentos, poder emprender acciones y enfrentar cualquier situación que nos resulte retadora o se nos presente en el contexto actual. Recuerden que todas y todos tenemos habilidades que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestras vidas, ya sea por aprendizaje directo en la experiencia o porque alguien nos ha enseñado, algún familiar, alguna amiga o amigo, maestras y maestros, en fin. La actual situación que vivimos nos reta a mirar con detenimiento y mucho optimismo todas las posibilidades, analizando las oportunidades, riesgos y posibles soluciones a los problemas que atraviesan nuestras familias y comunidad. Esto supone que miremos con lupa las cosas que mejor saben hacer los integrantes de nuestra familia y las posibles alianzas que podamos establecer en el barrio en beneficio de todas y todos. Identificar las oportunidades es necesario para proyectarnos y seguir adelante. Y se preguntarán... ¿Dónde están las oportunidades? Miremos a nuestro entorno más cercano. ¿Qué vemos? A nuestra familia. Identifiquemos sus habilidades, sus conocimientos. Observemos qué elementos hay en nuestro hogar que pueda servir para emprender una nueva aventura que pueda ayudarnos a superar las actuales dificultades familiares. Ahora, miremos más allá. Observemos a nuestro alrededor. Identifiquemos las habilidades, destrezas y recursos que existen en nuestra comunidad. Empresas, instituciones que brindan educación, instituciones de ayuda, organizaciones vecinales, comunales, centros de salud, negocios, talleres de producción, chacras, crianzas de animales, etc. Analicemos cómo cada una de estas instituciones pueden apoyar en beneficio de nuestra familia y comunidad y cómo se puede articular el esfuerzo de todos en beneficio de la comunidad. Muy bien. Ahora comentaremos sobre algunas herramientas y conceptos claves que nos ayudarán a identificar oportunidades para hacer frente a los retos que se nos presenten. Análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es una herramienta que nos ayudará a identificar nuestras fortalezas y las oportunidades en nuestro entorno con la finalidad de tomar buenas decisiones. Como el caso de Marina, sus padres vieron que su fortaleza es manejar las redes y plataformas para interactuar en la virtualidad. Pensamiento creativo. Es el proceso y la voluntad de mirar las cosas de manera diferente y producir algo que es tanto novedoso, original, inesperado, como apropiado, útil, adaptado a las restricciones de la tarea. Desarrollar el pensamiento creativo nos ayuda a generar más alternativas para enfrentar diferentes problemas en cualquier situación. Además, el pensamiento creativo hace que seamos más eficaces en solucionar problemas y más originales en la respuesta que damos a las necesidades cotidianas. Todos podemos desarrollar el pensamiento creativo a lo largo de nuestra vida con diferentes estímulos y actividades que realicemos. ¡Muy bien, Manuel! Ahora que hemos aprendido algunos conceptos claves, vamos a poner en práctica lo aprendido. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy, Gladys? Bueno, esta semana propondremos una actividad que nos ayudará a identificar nuestras habilidades, pero, sobre todo, identificar oportunidades en los diversos contextos que estamos atravesando hoy y en el futuro. Actividad 1. Realiza un análisis FODA. Primero, divide una hoja en cuatro partes iguales. En la primera de ellas, coloca las fortalezas personales y familiar que consistirán en todas las habilidades que posees y poseen los integrantes de tu familia. Segundo, en la segunda parte, identifica y escribe las oportunidades que existen en tu contexto. Para ello, deberás apoyarte o utilizar el pensamiento creativo y transformar los problemas o retos en oportunidades a emprender para superarlas. Tercero, en el tercer casillero, identifica y escribe las debilidades. Aquí deberás colocar todas las habilidades con las que tú o los miembros de tu familia aún no cuentan y deberán trabajar para aprenderlas o adquirirlas, ya que son necesarias para las acciones a emprender para transformar las dificultades o retos en oportunidades. Cuarto, por último, identifica las amenazas, que son todos aquellos factores externos que pueden retrasar u obstaculizar el logro de tus o sus objetivos como familia. Recuerden que, una vez terminadas las actividades propuestas, deberán registrarlas en su portafolio. Bien, Gladys, la verdad es que el tema de hoy me ha inspirado muchísimo. ¡Gracias, Manuel! Y justo hemos llegado a nuestro momento, ¡inspírate del programa! ¿A quién tenemos hoy? El día de hoy tenemos a Jesús Cegarra Rojas. Él es docente de sociales y especialista de tutoría y orientación educativa en la Dirección de Educación Secundaria en el Minedu. ¡Te escuchamos, Jesús! ¡Hola a todos y todas! Un gusto poder estar con ustedes. Miren, el día de hoy quiero compartirles una historia que me pareció muy interesante y está vinculada a lo que venimos abordando el día de hoy. Identificar oportunidades del contexto que beneficien a nuestra familia y comunidad. Les quiero contar la historia de un joven peruano, que es un orgullo realmente para el Perú, el cual identificó un problema en su comunidad y lo transformó en una oportunidad utilizando sus habilidades en beneficio de la comunidad mundial. Sí, así como lo oyeron, para beneficio del mundo. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues bien, les quiero hablar de Julio Galay. ¿Lo conocen? Julio es un peruano de nuestra bella región de Ayacucho, quien hace unos años ha ganado un reconocimiento a nivel mundial. El concurso se llamó Una Idea para Cambiar la Historia, en el 2019, del canal History Channel. En este concurso, Julio Galay presentó su deliciosa galleta Nutri-Hierro, para luchar contra la anemia en las niñas y niños de nuestro país. Desde muy pequeño, él se dio cuenta que esta enfermedad afectaba su región. Es más, a los 5 años fue diagnosticado con anemia. Luego de 20 años, Julio ha utilizado sus habilidades adquiridas por sus estudios en ingeniería industrial para crear la galleta Nutri-Hierro, la cual tiene por objetivo ser un producto esencial para combatir la anemia en el Perú, sobre todo en los niños más pequeños y por lo tanto más vulnerables. Actualmente, países como Bolivia, México, Estados Unidos, entre otros, lo contactan para adquirir su producto. De esta manera, Julio Galay no solo contribuye a la salud de nuestra querida patria, sino a la salud del mundo. Espero les haya gustado la historia de Julio Galay y los haya inspirado para que ustedes puedan identificar oportunidades en el contexto actual y, con ayuda de sus habilidades, poder superar los retos que se le presenten en el día a día. Muchísimas gracias. ¡Oh, qué fabuloso Jesús! Gracias por la historia compartida. Abrazos y cariños para ti. Como siempre, el tiempo pasa rápido y vamos llegando a la parte final del programa, Gladys. Entonces, vamos rápido con el repaso, Manuel y yo. Muy bien. Recordemos entonces que la actual situación que vivimos nos reta a mirar con detenimiento y mucho optimismo todas las posibilidades, analizando las oportunidades, riesgos y posibles soluciones a los problemas que atraviesan nuestras familias y comunidad. Exacto, Gladys. Por ello, es muy importante que miremos con lupa las cosas que mejor sabemos y saben hacer los integrantes de nuestra familia y las posibles alianzas que podamos establecer en el barrio en beneficio de todas y todos. Identificar las oportunidades es necesario para proyectarnos y seguir adelante, superando los retos o dificultades que se puedan presentar. Por último, recordemos que el pensamiento creativo, así como herramientas como el FODA u otras, contribuyen a la identificación de las oportunidades y posibilitan su aprovechamiento. Ahora sí, no olviden tomar en cuenta lo aprendido el día de hoy y por favor, continúen esforzándose para ser cada día mejores personas. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, que tengan una linda semana. ¡Chao! Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¿De investigated? ¿De acuerdo? ¡Aprendo en casa! Gracias,